hello amores y bienvenidos un día más al canal hoy os vengo a hablar de estas dos paletas de w7 la de la línea ver all la uncovered y de la línea vive glowing green y la uncovered bueno estas hacen bueno son clones o copias de las de juda yo tengo tres de ellas tengo de la línea nude obsesión tengo la light y de la de más coloridas tengo la amatis y la topat que os dejaré por las tarjetitas de aquí arriba os dejaré etiquetado en los vídeos que tengo en el canal con ellas y bueno no sé cómo funcionarán yo las compré en maquillaje por tres euros las de juda estas chiquititas valen unos 30 euros en séfora o sea yo os la recomiendo muchísimo sea tiene una pigmentación increíble tanto estas que son más coloridas como ésta que sí que tienen unas tonalidades más tiene unas tonalidades más suaves en comparación con en comparación con estas dos que son de tienen una pigmentación más fuerte pero aunque las tonalidades son más suaves porque bueno como os he dicho es la light la medium y la bridge pues obviamente tienen muchísimo más pigmento pero sea es increíble o sea los colores con brillo son espectaculares y no sé os la recomiendo muchísimo y esta de w7 sería la que hace alusión a la medium de esta línea obvio yo no tengo la medium pero bueno ya sé cómo funcionan las paletitas de juda yo de las neón que sería la alusión a las que hacen estas tampoco tengo ninguna pero os repito ya sé cómo funcionan al menos estas chiquititas porque yo no tengo ninguna de las grandes pero bueno vamos a ver cómo funcionan y eso os voy a dejar con los swatches y os hago un maquillaje con cada una de ellas y eso que yo quiero crezca y lo que le hablo es Bueno, voy a empezar por la planilla Verol, la Uncover, yo ya tengo preparado el párpado con prebase y la he sellado con polvo, y bueno, ya habéis visto los swatches, o sea, hacen unos swatches muy buenos, la verdad, esta en comparación a primera vista con esta, con la Glowing Green, es que los colores que tienen brillo tienen como más pigmento de base, estos son más como topper, y bueno, vamos a ver cómo funciona, si por 3€ funcionan bien, pues de maravilla, la verdad. Como tono de transición voy a usar este de aquí, suena un poquito polvorienta, no demasiado, un tono bonito, y tiene muy buena pigmentación. Para oscurecer un poquito voy a usar esta, con una brochita sueltecita, pero más tipo lápiz, y la aplico más abajo de la de transición. Tiene también una pigmentación súper buena. Y ahora cojo la de transición y difúmeno. Y ahora para dar más profundidad a la esquina voy a usar este de aquí, con una brochita así de aplicar, este marrón sí que es menos intenso de lo que se ve aquí, pero bueno lo puedes intensificar. Ahora cojo el segundo tono que he aplicado y difumino el marrón. Voy a aplicar ahora un poquito más del marrón. La verdad es que me congratula ver que al difuminarlo tampoco se pierde demasiado, que a veces eso puede pasar. Que lo difumina y dices hasta luego. No, 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 no. Pero no. De momento van súper bien las... Las... Las sombras mate. Que no me salió. De momento súper, súper bien, la verdad. Y cojo un tienda a la de difuminar. Ahora voy a limpiar la zonita interna con un poquito de corrector Voy a aplicar el clip de glue de NYX en donde he aplicado el corrector para adherir mejor, en la lentez interna voy a usar la del centro Y ahora en el centro voy a usar esta de aquí de la esquina También con el dedo Oh que bonito Oh my god Que bonito Espero que os estén apreciando lo bonitísimas que son Living Living Y ahora voy a retocar el marrón oscurito Y el segundo tono que habíamos aplicado mate para difuminarlo Y voy a empezar a hacerme el rostro Y para extenderme la base voy a usar la esponjita de corazón Voy a estrenarla La verdad que es, bueno ya está mojada Ha crecido como la mitad Y es muy muy blandita La verdad que la textura se parece mucho a la A la Beauty Blender porque La de Real Technique sí que es un pelín más durita Y se parece bastante a la texturilla que tiene Así que nada vamos a ver cómo trabaja Bueno os digo que sí que absorbe más producto que la de Beauty Blender o Real Technique Es bastante más porosa Como veis Esto es un contra porque en verdad Estas vas a usar más producto Ya que absorbe más Pero también tengo que decir que me ha gustado mucho Cómo ha trabajado Tanto la base como el corrector La he integrado muy bien en la piel la verdad Ambas cosas Y me ha gustado mucho Tiene un pro y un contra Que es que me gusta cómo trabaja Pero sí que absorbe bastante producto Así que ya estaría un poco en vuestro criterio Pero bueno La verdad que me ha gustado Aunque absorba bastante producto Y nada me lo voy a sellar también con la misma esponja Para el corrector La verdad que es muy agradable Es muy suavita Y muy blandita Y también sella muy bien la verdad Me gusta Me gusta aunque absorbe La leche de producto Bueno me voy a terminar la parte superior del ojo Ya que me quedan dos sombras Así que voy a usar primero esta de aquí Y ya terminamos con todas las sombras Mata Y ahora voy a usar la de aquí de la esquina Más concentrada está En la esquinita está Ahora con una brochita en punta Tupidita voy a usar esta de aquí Y la voy a aplicar En lo que viene a ser el Lágrima Y nada me voy a terminar el resto del rostro Fuera de cámara Y ahora vuelvo Y eso sería el resultado del maquillaje Con la paletita de Bare All La Uncover Me ha encantado Me ha encantado la paleta O sea No tenía muchas esperanzas puesta en ella Porque digo 3 euros O sea 3 euros Con esta Ya veremos ahora Qué tal está Pero esta Os la recomiendo muchísimo O sea si no queréis gastaros Lo que cuesta La de Huda Y tenías a lo mejor De esta línea Pensaba compraros la Medium La verdad es que Os la recomiendo muchísimo Si es eso Si no queréis gastaros el dinero Que cuestan Que cuestan 30 euros Yo os la recomiendo Porque a mí me gustan muchísimo Las paletitas Al menos esta chiquitita No he probado ninguna De las grandes Pero yo os la recomiendo Estas de Huda Estas de Huda Son buenísimas Tienen una pigmentación increíble Y todo Pero también os recomiendo Pero también os recomiendo estas Si no queréis gastaros Lo que cuesta esta Porque está Porque está súper bien O sea me ha sorprendido muchísimo O sea los mates Se difuminan genial No se pierden Cuando los estás difuminando Las sombras con brillo Bueno ya habéis visto O sea increíbles Solo me ha quedado esta sombra Por utilizar Pero vamos Viendo Como son las otras tres Pues increíble también Y bueno De los mates He usado todos Si que son unos Marrones Tirando a rojizos Que se les gusta genial A mí la verdad Es que me ha gustado mucho El resultado del maquillaje Y no sé Me he quedado muy Muy sorprendida Y os la recomiendo Pues eso Como ya he dicho Muchísimo Me ha gustado Mucho 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 Y no sé La verdad No Pensé que Tuviera Esta calidad La verdad Por tres euros O sea No sé No puedo decir Otra cosa que Si os interesa Ir Corriendo A comprarla O sea Porque La calidad que tiene Por el precio que es O sea Brutal Brutalísima Y nada Pues ahora os dejo Con el maquillaje De la Glowby Green A ver si funciona También como la otra Así que Dentro vídeo Vamos a empezar Vamos a empezar Con el maquillaje Con la paleta verde Y bueno Yo ya me he preparado El párpado Y con prebase Y menos sellado Y tal Así que voy a empezar Como sombra de transición Esta de aquí abajo En la esquina exterior Voy a usar Esta color Límala Aquí De la esquina Esta sombra Se queda Muchísimo Más polvosa Y difuminamos Con la sombra De transición Esta sombra Se pierde mucho A la hora De difuminar Y ahora voy a usar El glitter glue Denise Para lo que viene A ser el centro En el ojo Voy a usar Esta de aquí La voy a coger Con el mismo dedo Esa sombra Esa sombra Es muy 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 bonita Y para la esquina Enterna Voy a usar Este tono De aquí Voy a retocar El color Lima De la esquina Y ahora Esta sombra De aquí La voy a usar Como Para hacer Un delineado Voy a aplicarme El blanco En lo que viene A ser la esquina Este sería El maquillaje Resultado De la verde A ver La verdad Que La verdad Que esta Los mates No me han vuelto Loca Me han decepcionado Bastante Sobre todo Este de aquí Color lima De aquí De la esquina O sea Es súper Mega polvoriento Bueno Bueno En verdad Las mates Son De estas paletas Más polvorientas Y este Sobre todo A la hora De difuminar Se pierde Muchísimo Así que Los mates No me han vuelto Loca La verdad Pero Los colores brillantes Son una pasada Son Lo que os dicho No tienen tanto Pigmento De base Como esta Que esta si tiene Pigmento de base Aparte del brillo Estas son más El brillo Que color Pero tienen Un montón De estrellos En diferentes colores Esta Del medio Que usar En el lagrimal Se ve blanca Pero puesta Tiene Se ve Verde O sea Muy 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 bonita La verdad O sea Que Esta Os la recomiendo Sobre todo Por los brillantes Que en verdad Es su mayoría Porque solo tiene Tres mates Y Y la verdad Que por tres euros Os la recomiendo Por los brillantes Porque son Una pasada Esta por ejemplo La La de la línea Verde All La en cover Os la recomiendo En su totalidad Porque tanto Las mates Como las brillantes Son una pasada Se difuminan Y tiene una Pigmentación increíble Pero esta Sobre todo Por eso Por los brillantes Porque los mates La verdad No son muy buenos Así que Ya os digo Que por tres euros Os la recomiendo Las dos Son súper buenas No sé Cómo serán Las otras paletas De estas mismas líneas Pero vamos Esta os la recomiendo Igual que os recomiendo Las de Huda Porque a mí Me gustan muchísimo Y tienen muy buena Pigmentación Al menos Esas son las chiquititas Que son las que Yo he probado No sé Cómo será La grande Pero es eso Son 30 euros Las de Huda Yo La verdad No me arrepiento De ninguna De las que tengo Y eso Pero si no queréis Gastaros lo que Cuestan esas La verdad Que creo que Son muy buena Alternativa Sobre todo Esta En su totalidad Esta Y esta Los brillantes Son increíbles La verdad Me han gustado Muchísimo Así que Os las recomiendo Muchísimo Porque son Muy 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 bonitas La verdad Y funcionan bien Salvo Salvo Estas Los mate Pero los brillantes Son muy muy bonitos Y Bien potentes La verdad Esto sería todo Espero que os haya gustado El vídeo Que os haya gustado Los maquillajes Y si estáis pensando En comprarlas Os haya Ayudado A decidir Entre si Comprarlas O no Dale a like Si os ha gustado El vídeo Compartidlo Suscribíos Y os dejaré Por aquí También Mi Instagram Para que Me sigáis Y para ver Más cositas Y tal Y nada Pues esto sería todo Espero que os haya gustado De verdad Y nada Nos vemos en el siguiente Bye amores